... ... Estas son unas instancias organizativas del Poder Popular enmarcadas en lo que establece la Ley del Estatuto de la Función Policial y cuya finalidad va a ser realizar contraloría social sobre la actuación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el territorio de esta parroquia. Con respecto a cómo he visto la jornada cívica, la participación ha sido bastante consciente y ha sido bastante ordenada. Con mucha conciencia. Y espero que la Contraloría Social ejerza las funciones tan pronto se instale la comisión para poder regular el funcionamiento de los órganos policiales en su actuación. Ha sido bastante consciente y ha sido bastante ordenada. Con mucha conciencia. Y espero que la Contraloría Social ejerza las funciones tan pronto se instale a la Comisión para poder regular el funcionamiento de los órganos policiales en su actuación. Durante esta actividad, varias instituciones del Estado ofrecieron servicios a la comunidad y jornada deportiva. Además, espera que esta iniciativa se repita en el resto de las parroquias del territorio nacional en los próximos días.